Anoche me preguntaron que paso con tu cariño Y les contesté la neta y Golombia se confio El amor no fue para mi, el amor no fue para mi Para mi el piso y los corridos Porque algo me hace daño pero ya lo perdoné Los tres días santo me triste, malvenido te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré ¡Ay vieja batallota! El cambio me llena de veras pues le dice a mis amigos ¡Que no tengo! Si de batalla se aprende yo contigo me grabé Te pensé perdonarte, te pensé perdonarte Pero no más lo pensé ¡Y puro calibre 50 mi viejo! Y has hecho a la perdición, pobrecito andan diciendo Y si ahorita borracho es porque traigo sentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido Jodido pero contento Se quedó feliz Se quedaron porque haces el año pero ya lo perdoné Los tres días santo me triste, malvenido te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo me encontré Y que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me dejé Ya pensé perdonarte Pero no más lo pensé